Bank Inter sigue siendo, a pesar de las importantes caídas de las últimas semanas, el título del sector financiero que mejora aspecto técnico sigue mostrando. Aunque esto viene ya de muy lejos, no es ninguna novedad. Dicho esto, volvemos a tenerle niveles de soporte muy interesantes, en la base del movimiento lateral por el que se viene desplazando el precio en los últimos meses, coincidiendo además con la media móvil de las distintas sesiones diaria. Ahora bien, la perforación de los 8 euros en velas semanales le dejaría en términos de corto plazo en una situación complicada, pues podría estar confirmando un claro doble techo con objetivo de caída mínimo teórico en los 7,7,20 euros. Pero en este momento los soportes están consiguiendo frenar las caídas.